Cerveza Cristal y la Universidad de las Peruanas presentan Fiesta Latina 2011 con Luis Enrique, Carlos Vives y el gran Rubén Blades, junto a Joy Montana. Invitados especiales, Bartola Losardiles y Fernando Armas. Sábado 27 de agosto en el Estadio San Marcos. Entradas a la venda en TN Ticket, 20% de descuento con tarjetas del BBVA Continental hasta el 5 de agosto. Gracias a Radio Panamericana. Fiesta Latina 2011, el Festival de los Peruanos. ¡Gracias!